Hola, esta semana os traigo un nuevo update de la tienda de moldes por dejar algunas cosas claras, todos estos moldes son brillantes no son impresiones 3D, son acrílicos y tengo unos cuantos moldes normales y dos un poquito más grandes voy a ir enseñándoos todo uno a uno como siempre y el enlace a la tienda de moldes lo tenéis abajo en la cajita de descripción lo primero que tengo es este pulpo de aquí como veis el molde es brillante la pieza es súper mona, va un poco a capas para que vosotros podáis seguir también los colores podéis hacer el corazón de otro color ya que sobresale es la parte más profunda del molde después hay una capa central y la de detrás este tiene dos agujeritos aquí que si quisiéseis podréis tapar con resina una vez sacáis la pieza pero si no se puede usar para hacer un collar poniéndolo en la cadena o también podéis hacer un llavero colgándole dos cadenitas aquí que vayan hasta un enganche después me habéis pedido un montón de moldes de Sailor Moon así que aquí está el gatete voy a enseñaros un poco más la pieza porque al final se ve mejor como quedará al final esto lo mismo tiene un agujero ahí podréis tapárselo si quisiéseis o podéis no, incluso después podéis rellenar los ojos y todo, la nariz, las orejas y así de otros colores si os apetece porque quedan hundidos así que podéis poner una capa de resina por encima y así son bastante customizables estas piezas después típicas piezas súper simples pero que siempre vienen bien un lazo enorme esta no tiene agujeritos pero podríais colgarle de aquí un llavero en este caso este es holográfico pero vamos, podéis hacerlo del color o las formas que queráis este es muy mono para collares este es muy mono para piezas de fundas no son muy gorditas ninguna de estas piezas tendrán unos 3 milímetros las que tienen varias capas pues son más gordas pero no son súper gorditas así que tampoco hace falta mucha resina a pesar de que igual sean piezas un poquito más grandes pero eso la verdad es que los lazos siempre vienen bien porque se usan absolutamente para todo así que ya veis un lacito siguiente tenéis esta cuchilla que bueno la tengo súper guarra porque es súper brillante pero es una cuchilla con el corazón y lo mismo es una pieza plana, finita tiene un agujero podéis convertirla estas incluso es un buen tamaño para, sabéis esos pendientes acrílicos que se llevan ahora enormes podría hacerse eso porque es finita pero es grande y llamativa así que creo que es una de estas piezas que quedaría súper bien para pendientes porque no pesaría mucho y puedes llevarlos y son como muy muy monos después la típica manzana envenenada de Disney este molde es súper típico y quería traerlo a la tienda porque me habéis pedido cosillas de Disney y es una pieza con unos cuantos detalles que yo creo que está bastante guay y lo mismo va un poco a capas así que a la hora de poner colores pues podéis poner un color en la zona que está más hundida luego otro más arriba y hacer que la pieza salga en diferentes colores y después otra cosa que también me he pedido un montón son piezas de animales y no he podido resistirme a hacer un molde de esta monada es un conejito con un montón de flores y así esto es precioso podría usarse para pendientes aunque es un poco grande pero creo que es un tamaño genial para llaveros de estos largos o un collar así un poco simple que no sea muy largo es una pieza a la que se le puede meter un montón de detalles las flores podéis hacerlas de colores diferentes si queréis puede salir igual pastel podéis hacerlo un poco más oscuro como esto y ya veis que es muy muy mono lo mismo va a capas así que podéis hacer diferentes colores en cada zona porque están más o menos hundidos y lo último que tengo son los dos moldes grandes de esta tanda uno de ellos es este que es un dinosaurio como con el esqueleto y esta pieza es muy muy mona tiene lo mismo dos agujeros uno aquí y otro aquí se puede usar para collar se puede usar para un llavero bastante grande haciendo que bueno los dos agujeros las dos cadenitas vayan hacia un llavero para este tipo de piezas grandes yo creo que es mejor dos puntos de pollo porque podéis hacer que la pieza quede recta mientras que si cuelgas lo de uno acaba quedando como así un poco rara por el peso así que eso puede ir los dos hacia un aro he visto a gente que incluso hace como decoraciones para colgar en la pared con moldes un poco más grandes y se podría colgar de la pared con una cadenita por aquí por ejemplo o de una puerta de niños yo que sé y lo mismo dos capas o sea que podéis hacer lo que es el esqueleto de un color y el fondo de otro y el molde es brillante y el último de esta tanda es este que es de mis favoritos creo y es una mariposa super grande tiene un par de agujeros aquí que podéis usar o no la pieza es brillante queda super guay este por ejemplo es como semi transparente y podéis vosotros conseguir este efecto con resina o podéis hacerlo totalmente mate y eso el molde es brillante y esta pieza pues eso es tirando grande pero tampoco super gorda o sea que tampoco se usa una cantidad absurda de resina y bueno eso es todo por este update de nuevo tenéis abajo en la cajita de descripción el enlace a la tienda de moldes por si queréis echar un vistazo hay muchos otros pero esto es lo nuevo que acaba de entrar en la tienda espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima